La sesión especial es precisamente para poder prorrogar las sesiones ordinarias del periodo 2020 que de acuerdo a la constitución y al reglamento de cámara estarían venciendo el 15 de diciembre. Asimismo, para poder continuar con la tarea hasta el 31 de diciembre, el reglamento también dispone que las comisiones de asesoramiento permanente solo pueden emitir dictamen hasta el 1 de diciembre. Entonces también vamos a prorrogar esta situación. Por otro lado, hay que designar para el nuevo periodo los representantes de la legislatura, los dos legisladores representantes de la legislatura en el Consejo de la Magistratura. Y además se va a tratar un asunto que tiene que ver con la modificación de la ley 495, que es la de administración financiera, que ha elevado el Ejecutivo. También le quería consultar, Vicegobernadora, el tema presupuesto, cómo va los tiempos, la discusión y, bueno, su opinión al respecto. Bueno, sobre esto también tiene un poco que ver el ampliar el periodo de sesiones ordinarias, porque se continúa con el tratamiento cuando el presidente de la Comisión 2 definió con todos los legisladores el cronograma. Por supuesto, este cronograma fue teniendo alguna que otra variación en virtud de las agendas de los distintos funcionarios. Entonces, para poder continuar y además, luego de todo esto, y como quedó ya definido en el encuentro que se tuvo con el Ministro de Finanzas, el proyecto original enviado por el Ejecutivo va a tener cambios. Recordemos que una vez que se presentó el presupuesto nacional, esto también significa cambios en lo que son los recursos y por ahí incluso algunos programas nacionales que se van creando. Así que todo esto va a ir definiendo para que antes de fin de año se pueda tener la sesión ordinaria para aprobar el presupuesto 2021. ¿La intención sería un acuerdo político para lograr aprobarlo y que no vuelva a ser reconducido? Por supuesto, ese es el objetivo, ¿no? Nosotros recordemos que tenemos una cámara con cinco bloques políticos y en esto tenemos que encontrar los consensos necesarios y eso es en lo que estamos trabajando, por supuesto. Una vez que se termine la presentación de todo el presupuesto, bueno, ahí comenzaremos precisamente con este análisis en particular ya desde lo político para obtener los consensos necesarios. El objetivo de este gobierno es contar con un presupuesto, es muy importante contar con el presupuesto y más en momentos como estos, ¿no? En los que más allá de discutir cuánto es el déficit, si más déficit o menos déficit, necesitamos tener marcado el camino, porque también, más allá de los números que hoy se puedan aprobar, cuando hablo de números fríos, esto va a depender mucho de la situación provincial, la situación nacional y hasta la situación internacional, ¿no? En lo que tiene que ver con la pandemia y cuándo va a llegar el pospandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!